Capaz sin que se enamoraste, tan difícil de olvidar Toda la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duele ver tu foto, dentro de mi corazón roto Por si mañana quieres regresar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Al Wendy quiere volver y el Wendy te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las 12 Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres mi mala perdida Y enamórate, románticamente Alba Y gózalo, si se la sabe, cántela Tan fácil que es enamorarme, tan difícil de olvidar Toda la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duele ver tu foto, dentro de mi corazón roto Por si mañana quieren regresar Y ya no sé disimular, ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Al Wendy quiere volver y el Wendy te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las 6 y 12 Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Ay, quédate otra vez Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres mi mala perdida ¡Uepa! ¿Y por qué te fuiste? Buenas tardes a la próxima linda gente Gracias a ser alcalde A todos los que han sido protagonistas de este evento Nos despedimos con primero sabor Agradecerle a todos los que han sido posible Todo este público de estar aquí Se quedan con las manos con los ingresables de Ritmo Recuerden que Este evento es gracias a la alcaldía municipal Y su consejo Seguimos con el grupo Los ingresables de Ritmo de Cuervo Ocme ¡Hasta la próxima! Que se esperamos que haya sido desafrado Linda gente, decimos, nos despedimos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta la próxima!